Es la única persona del mundo que siempre está En manera incondicional Si te rechazo, me perdonas Si me equivoco, me acoges Cuando estoy feliz, celebras conmigo Si estoy triste, no sonríes Hasta verme feliz Cuatro letras mías que dicen tanto Cuatro letras que siempre canto en mi llanto Cuatro letras que dicen mamá 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 ¡Feliz día, papi! 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 ¡Suscríbete al canal!